¡Gol! Mi infancia la recuerdo muy bonita. Al principio, cuando era muy pequeño no me gustaba el fútbol, pero veía a mi padre, a mi hermano, y la recuerdo como un momento muy feliz donde empezaba a jugar en la calle con mis amigos en el colegio, todos los días, todas las horas. Y luego empecé en la Damm con seis años y de seguida Benjamín ya me fichó el español, donde también estuve seis años y lo recuerdo de una manera muy bonita. Cuando eres tan pequeño vas creciendo año tras año y te van formando como futbolista, como persona. Cuando yo era pequeño mis ídolos ya jugaban en primera división y se iban haciendo mayores a la vez que crecíamos. Tuve la suerte en el español también de coincidir con Raúl Tamudo que era uno de mis ídolos y lo iba a ver de pequeño jugar. He tenido la suerte de poder convivir con él durante un año, año y medio y eso ha sido lo más cerca que he podido estar con un ídolo de los que tenía yo cuando era pequeño. El día que pienso que puedo ser jugador, igual puedes pensar que es un poco pronto, pero es verdad que yo cuando llego a Villarreal se me abre la ilusión de poder ser algún día jugador profesional. Vuelvo a pensar en ese sueño que tenía desde pequeño, tengo otra oportunidad de demostrar y de poder cumplir mis sueños. Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el fútbol, siempre he disfrutado mucho y las veces que igual no lo he hecho porque han habido temporadas menos buenas o donde no he jugado tanto como me hubiera gustado, pues también he aprendido de esas situaciones. Tengo la suerte también de que me acompañan mis padres, mi hermano, mi mujer y mis hijas que también hacen que el día a día lo pueda disfrutar y que vaya por el camino correcto. Sin duda el más bonito y hasta el día de hoy creo que es la final de la Europa League que conseguimos aquí con el Villarreal. Eso que se dice que tocas el cielo porque al final es un momento de mucha alegría, es un momento donde haber recompensado todo el trabajo y todo el esfuerzo que conlleva en ese título, en esa competición como es la Europa League. Aparte de mi momento más memorable, es el momento también en la historia del club donde logramos levantar un título el primero a nivel europeo. Tengo varios goles que recuerdo con cariño, pero evidentemente recuerdo mi primer gol en primera división contra Leibar allí en Ipurua. El primero que marqué en el Santiago Bernabéu fue un gol también que lo recuerdo, el primer gol que marqué con el español. Y luego por belleza también, pues el que hice aquí en el derbi en la temporada del COVID, que saca Senjo, Cazorla, me deja un balón que era muy difícil de bajar, me la deja y yo la chuto bien. Ser importante aquí en Villarreal significa orgullo, significa que el momento que vinimos aquí y logramos apostar por Villarreal demuestra que no nos equivocamos. Para mí es muy bonito que todo ese cariño y todo lo que me demuestra la gente aquí en Villarreal es algo muy grande y que hace que el día a día sea mucho más feliz para mí. El Gerard Moreno que soñaba ser futbolista y al de ahora es muy diferente, principalmente por la edad. Porque cuando lo soñaba era muy pequeño y al final cuando eres pequeño solo piensas en divertirte, en disfrutar, en jugar a fútbol, las máximas horas que puedas. Si no tienes pelota pues coges algo para jugar y bueno, ahora al final pues uno va creciendo, pues se va volviendo más maduro, va requiriendo también y se va enriqueciendo de unos valores. Dentro de unos años me gustaría ser recordado como una buena persona, que me vean como una persona que ha trabajado y que lo ha dado todo por los clubes en los que he estado. Al final pues habrá gente que te recuerde con más cariño, otra con menos, pero intentaré también pues que con todas las personas que han compartido vestuario pues que todo el mundo pues hable de la mejor manera posible. ¡Gol! 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 ¡Gol!